Música Estuvimos este 2015 y por supuesto lo que la gente espera son los fantásticos calendarios Por supuesto a cargo de las magníficas Hoy te encontramos a María Ingrid en una sesión Así es, estamos en la producción de lo que va a ser el calendario 2015 El ingenio más dulce, el ingenio azucarero Guavirá Y como pueden ver estamos representando muy bien a la marca que es del azúcar Estamos representando una pulpería antigua Y bueno pueden ver también las vasitas que hay Hay roscones, hay bizcochuelos Todas las cositas que son preparadas con el ingrediente especial que es el azúcar Una invitación para que la gente pueda adquirir por supuesto su calendario 2015 junto a María Ingrid Así es, no se pierdan el calendario más dulce de María Ingrid Lera